Ver a un hermano luchar contra la adicción al alcohol es doloroso, pero podemos encontrar fuerza en la oración. Hoy compartiremos una oración llena de esperanza, destinada a brindar apoyo y sanación a tu hermano que lucha contra la adicción. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti con un corazón abrumado por la preocupación y tristeza, elevando una oración profunda por mi hermano que lucha contra la adicción al alcohol. En este momento, Señor, siento la carga de su batalla, una lucha que ha afectado no solo su vida, sino también a nuestra familia. Pero también sé que tú eres un Dios de restauración, y en esta oración te ruego que extiendas tu mano amorosa hacia mi hermano. En tu palabra, encontramos la promesa de tu poder para liberar a los cautivos. Isaías 41.10 nos dice, No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Te ruego, Dios de libertad, que liberes a mi hermano de la esclavitud del alcohol. Llévale a un camino de recuperación y restauración. Padre eterno, tú conoces cada detalle de la vida de mi hermano, cada alegría, cada desafío y cada lucha. Sabes cómo el alcohol ha tomado un control destructivo sobre él, llevándolo por caminos oscuros y peligrosos. Pero también sé que tú eres el Dios que puede romper las cadenas de la adicción y llevar a cabo maravillas de transformación en la vida de tus hijos. En esta oración, te ruego que ilumines el camino de mi hermano. Permítele ver la gravedad de su adicción y cómo ha impactado no solo su vida, sino también las vidas de quienes lo aman. Que esta conciencia sea el primer paso hacia la transformación y la sanación. Concédele el don del arrepentimiento genuino y el deseo sincero de buscar la libertad que solo tú puedes otorgar. Padre amoroso, encomiendo a mi hermano en tus manos amorosas, sabiendo que tú eres el único que puede romper las cadenas de la adicción. Que pueda superar cada obstáculo con tu ayuda y que encuentre el coraje necesario para buscar el apoyo que tanto necesita. Dios de sanidad, Dios de sanidad, te imploro que restaures la salud física y mental de mi hermano. El alcohol ha causado estragos en su cuerpo y mente, dejando cicatrices profundas y heridas invisibles. En este instante, te pido que sanes esas heridas, que restaure lo que se ha perdido y que le devuelvas la salud en su totalidad. Concédele la fuerza para resistir la tentación y la gracia para sobrellevar las consecuencias de sus acciones pasadas. Señor Todopoderoso, te ruego que le muestres un camino de propósito y significado a mi hermano, que puede encontrar una razón para luchar, una razón para dejar atrás la adicción y buscar una vida que honre y refleje tu gracia. Permítele descubrir sus dones y talentos y cómo puede utilizarlos para el bienestar de otros. Dios de compasión y gracia, encomiendo a mi hermano en tus manos, confiando en tu plan divino para su vida. Rodéale, Padre, con personas y recursos que puedan ayudarlo en su proceso de recuperación. Permítele encontrar un círculo de apoyo comprensivo y amoroso que lo aliente en su búsqueda de sanación. Que los profesionales de la salud, consejeros y grupos de apoyo sean instrumentos de tu gracia en su vida. En esta oración, también te suplico que restaures las relaciones rotas debido a la adicción. Que mi hermano pueda experimentar la reconciliación con aquellos a quienes ha herido y alejado. Que su testimonio de superación sea un faro de esperanza para otros que luchan contra la adicción. Oh Dios misericordioso, te ruego que nos des a todos la fortaleza y la sabiduría para hacer un apoyo constante para mi hermano. Ayúdanos a amarlo incondicionalmente, a mantener la fe en su capacidad de recuperación y a brindarle el apoyo necesario para que pueda superar su adicción. Padre, también eleva peticiones por la reconciliación familiar. La adicción puede causar heridas profundas en las relaciones. Te ruego que restaures las relaciones rotas y que brindes sabiduría a todos los involucrados para sanar y perdonar. Permíteles encontrar amor y apoyo en su familia, mientras trabajan juntos en el camino hacia la recuperación. Señor, encomiendo a mi hermano en tus manos, de amor y gracia. Te pido que le des un corazón lleno de gratitud por tu misericordia y un deseo profundo de vivir, una vida que honre y refleje tu amor. Te confío su vida y su futuro, sabiendo que tú eres capaz de hacer cosas maravillosas en él. Que esta lucha contra la adicción sea una oportunidad para que él experimente tu amor y gracia transformadora. En el nombre de Jesús, en salvador y sanador, elevo esta oración, confiando en tu poder para transformar vidas y en tu gracia que supera cualquier adicción. Amén. Encomienda a Dios el corazón de tu hermano, porque en su amor infinito encuentra la fuerza para sanar y restaurar. La fe puede mover montañas y juntos encontrarán el camino hacia la libertad y la redención. Dios te bendiga.